Es la mañana de la boda gitana de Tracy y David, y Tracy aún no ha visto su vestido especial. La diseñadora de vestuario gitano, Sondra Shelley, ha viajado a Houston para entregar personalmente esta preciosa creación. Estoy ansiosa por ver mi vestido. Hola. Hola. Hola, Tracy. ¿Cómo estás? ¿Estás entusiasmada? Sí. Qué bien. Estaba entusiasmada y nerviosa. Tengo todas estas emociones mezcladas, todas de una vez. Especialmente porque no puedo cambiarlo si no me gusta el vestido. Quédate aquí. Está bien. ¿Listas? Sí. Muy bien. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Listo! Oh, vaya. No puede ser. No puedo creerlo. Vaya. ¿Es suficiente dinero? Sí. Niña rica. No puede ser. Es muy lindo. Este vestido es el mejor vestido que hemos hecho. Y tiene mucho dinero. No tiene precio. Es justo lo que quería. Me gusta el color. Me encantó. Todos estos son cristales. Es increíble. Los pusieron uno por uno. Qué locura. Y tiene mucho dinero. Cubrimos el vestido de dinero. Y son billetes de verdad. Sí, así es. Sí, me doy cuenta. Me encanta lo brillante que es el vestido. Tiene mucho brillo y es resplandeciente. Me encanta todo el dinero que tiene y estoy ansiosa de usarlo en mi boda. Es el día de la boda de Tracy y David. Pero hija y madre están en guerra. Salí y me fui sola al lugar de la boda. Tracy es solo una malcriada exigente. Era mejor que me aleje de ella antes de golpearla. A pesar del drama, Tracy está lista para casarse. Con cuidado. Pesa mucho. Si sigues botando el dinero, voy a recogerlo. Necesito que alguien me ayude para no quedarme atascada. Tranquila. Con cuidado. No creo que quepamos todas, así que... Es un gran vestido. Perfecto. Aquí vamos, Tracy. Finalmente, aquí viene la novia. Para poder transportar un vestido tan precioso, Sondra ha pedido refuerzos. Sondra me dijo que al tener un vestido de un millón de dólares, debería ser escoltada por la policía y guardias de seguridad. ¿Qué opinas? Es algo muy especial. Así que me consiguió un camión de seguridad para que me llevara a la boda y para llegar con estilo, como debe hacerlo un millón de dólares. Me escoltaron a la boda a guardias de seguridad y policías y fue algo increíble. Me sentí como... como... no sé, como una mujer famosa. No me gusta esa foto. No puede ser. Están todos afuera. Sí. Vaya. Tengo mucho miedo. Es una locura. No puedo creerlo. Está toda mi familia esperándome. Ese vestido era muy bonito y tenía mucho dinero y conseguí sacar algo. ¡Miren eso! Se ve preciosa. Se ve muy bien. Sí. Me sentí muy bien que me recibieran así. De verdad lo aprecio. Hola, mamá. Hola, hija. Creo que tuvimos un pequeño malentendido cuando te fui a ver y sentí... sentí que no me apoyabas de la manera en que necesitaba que me apoyaras. Y sé que te debo estar estresando mucho, pero realmente necesito tu apoyo ahora, mamá. Lo estoy intentando, pero cuando me enojo, me enojo. Sabes cómo soy. Así que lo mejor que pude hacer es irme. Me vine directo para acá. Así que ahora estoy bien. Hice lo que le dije que iba a hacer. Te voy a apoyar, te voy a acompañar hasta el altar y así de simple. Estoy lista para entrar, así que hagamos esto. Vamos a casarnos. Muy bien. Te amo. También te amo. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. La verdad que de muy sorprendente, cuando vi a Tracy, se veía muy hermosa. David se veía muy apuesto. Me gustó verlo con ese traje, porque nunca usó trajes. Estamos reunidos aquí, en presencia de su compañía, para unir a este hombre, David, y esta mujer, Tracy, en santo matrimonio. Y con este anillo, en este día, yo te desposo. Y quiero compartir mi vida contigo, mi alma, y quiero ser tu compañera. Lloré un poco en el altar, pero fueron lágrimas de alegría, no lágrimas de tristeza. Ahora los declaro marido y mujer. David, ¿puedes besar a la novia? Fue el mejor sentimiento de la vida y me encantó. Fue algo muy lindo. Nadie ama más vestirse para impresionar que la gitana griega, Tatiana. Me llamo Tatiana, tengo 25 años, y soy una gitana griega. ¿Cómo están mis brazos? Sí, mucho mejor. Cuando se trató de su vestido de novia... Hola, habla Sondrachelli. Ella quería dar una declaración gitana enorme. Quiero que sea el vestido más brillante y más grande que hayas hecho. Quiero que la gente quede impactada. Desde que era niña, que quiero el vestido más grande y brillante de toda la historia. La apariencia es muy importante para las gitanas griegas, porque si no te ves bien, no encontrarás a tu hombre. Si lo logramos, les aseguro que estaremos en la historia gitana. Será el vestido más grande que hayan visto. No puede ser. Ya quiero verlo. Tatiana ordenó el vestido gitano más grande del país. ¡Hola! ¡Hola! ¡Puede ser! ¿Cómo estás? Como un símbolo del orgullo gitano. Voy a llorar y ni siquiera lo he visto. No, no llores. No puede ser. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡No puede ser! ¡Es hermoso! ¡Increíble! ¿Es lo que querías? ¡Es maravilloso! ¡No puede ser! ¡Muchas gracias! No ganas de casarme. Solo quiero abrazarlo. Ya quiero probármelo. ¡Qué emoción! Un vestido voluminoso requiere la asistencia masiva. Bien, vengan acá. Así que Sondra trae a sus ayudantes. Tú toma el velo. Toma esto. Bien, ahora te daré el corpiño. Una de ustedes, tome esto. Yo sostendré el maniquí. De acuerdo. Este es el vestido más grande que he hecho. Kelly está debajo. Tiene 150 metros de alambres y 370 metros de tela. Bien, ahora vamos a empujar hacia adelante. Y al menos 50.000 diamantes artificiales. Es una locura. Kelly, ¿sigues allá abajo? Sí. Bien, aquí vamos. Párate sobre la falda. Ella puede. Vamos a necesitar que nos ayude. Párate ahí. No te caigas. Muy bien. Esto es gracioso. Me empujaron, jalaron y apretaron desde todos los ángulos. Fue mucho más difícil de lo que pensé. Mucho más difícil. Maravilloso. Sí. Después de varias horas, Tatiana está lista para modelar su obra maestra gitana. Miren esto. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es hermoso! ¡Qué maravilla! ¡Te ves como una reina! No lo creo. Te ves preciosa. Cuando me puse el vestido por primera vez, con todos los accesorios, me sentí como un ángel. Estoy muy emocionada. Le va a encantar, Tatiana. Solo quiero que Suki me vea en mi vestido. ¡Es fantástico! Estoy muy feliz. Es algo que he imaginado desde que ella era un bebé. Verla caminando hacia el altar como una reina. Pero con un vestido gigante, vienen obstáculos gigantes. No lo creo. ¿Estás bien? Empujen. Aquí vamos. Más acá, chicas. ¿Estás lista? No lo sueltes. Se va a romper. Cuidado. No va a funcionar. Retrocedan. Eso haremos. Ahora con mucho cuidado. Si no puedo salir de la tienda de Sondra, ¿cómo llegaré a mi boda? Con el vestido de novia más grande, vienen problemas igual de grandes. Tendré que pensar en algo. Tal vez hacer un vestido así de grande fue un error. No llores, mi niña. Cálmate. Ahora deberían volver a casa. Afortunadamente, Sondra tuvo una revelación. Las chicas y yo tuvimos la idea de hacer un aro que se expande y contrae. Así el vestido podrá pasar por la puerta. Y Sondra pensó en otra cosa más extravagante. ¡No puede ser! ¡Miren! Esta novia gitana modeló su vestido. ¡Sí! ¡Ya subí! Para que todo el mundo la viera. ¡Es una boda gitana! ¡Una boda gitana! ¡Felicidades! ¡Hola! Nunca he visto un vestido así. Ese vestido tiene casi el largo de un parque. Es bellísimo. Es un vestido hermoso. Estoy feliz y orgullosa de que sea mío. Nunca nadie antes ha tenido un vestido como este. ¡Gracias por ver!